Bautizar Si Dios permite Venga, buscaré la forma de que los niños se bauticen La beba y el bebito Me dio una alegría tan grande Los otros días Que me mandó una foto Del templo Le digo yo, wow, fueron a presentar la bebita No mami, estaba en un bautizo Le digo yo, ¿por qué no presentaste a la niña? Ahorita le llamo Y le digo Hoy es un día Para nosotros Invitar a nuestra familia Y no hoy todos los días Pero ellos nunca quieren Y ya después de mayor de edad Uno no puede obligarle a ir a los templos Uno no puede arrastrarle Cuando están chiquitos, sí Mientras están por debajo de ti, sí Pero ya después que ellos se Se gobiernan Tú lo invitas Si van Saliste ganando Y Dios se pone contento Si no van, pues Dios se pone triste Y tú pierde Porque no te acompañaron Pero Halo hoy Invita a tus hijos Aunque no vivan contigo Invítalo Y le volve a la iglesia Ponerte la ceniza Y comienza a mirar Un arrepentimiento Hoy Y pedirle perdón a Dios Y a pedirle conversión al Señor Por nuestra familia Por nuestros hijos Porque no lo tiene Porque te puedo decir Para terminar Yo no vengo Yo no vengo de una familia De conversión Pero yo desde niña Sí Desde niña Sentía esa chispa Por Dios Y por María Yo me enamoré De la Virgen María Cuando yo escuchaba Esos cantos De la Virgen Que yo iba al catecismo Chiquitica En mí brotaba Ese amor Por la madre Y me enamoré De María Santísima Y ella me llevó A los pies de Jesús Ahí comencé A conocer Entonces De Dios Porque yo no veía Nunca a Jesús Yo veía A María Cuando llevaban La Virgen A la iglesia A la parroquia Y a la capilla Yo lloraba Desde niña Cuando yo decía Que yo quería ir A la iglesia Y me decían que no Me trancaba a llorar A dar gritos Muchas veces Desobedecía Y me iba a escondida Yo vengo yendo A retiro Desde los Desde los 8 y 7 años De edad Y por eso Es que yo siento Esa pasión Por Dios En mi corazón Ellas dicen Creen en Dios Y creen en María Pero no son Muy idóna La iglesia Si está mala Enferma Ahí sí Ahí de una vez Vamos para la misa Ahí sí Hay que ir a buscar La sanación Pero la sanación Ni te la va a dar El Padre Chelo Ni te la voy a dar Tu fe Tu creencia Y como tú convivas Ahí es que nosotros Vamos a ganarnos No la sanación Del cuerpo La del arma Porque muchas veces Tú buscas La sanación Del cuerpo Pero no buscas La del arma Y yo busqué Primero la sanación Del arma Y después Busco la sanación Del cuerpo Y eso es Cuando uno comienza A conocer de Dios Y se enamora de Dios Y de la Virgen Que Dios le bendiga Vamos a sellar Nuestros hogares Nuestra entrada Nuestro techo Nuestro piso Nuestra ventana Y nuestra salida Nuestros animalitos La carretera Sellamos cada uno De nosotros El Padre Eso de Jesús Que lo que haya salido De usted de mí Lo enviamos a los pies Del Cordero Que ya se encargará De encadenarlo Amordazarlo Y de aplatarle La cabeza Nos declaramos Sano Libre Y vamos hoy A confesarlo El que pueda Y tenga pecado Porque todo el mundo Tiene pecado Así que vamos A recibir Esa ceniza En el nombre Poderoso de Jesús Y ver que Cenizas somos De polvo Fuimos Y al polvo Volvemos Y vamos A enamorarnos De Dios No se llaman En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Estaré a las 3 de la tarde Si hay internet Si Dios permite Vamos a optar Nosotros Por la conversión Por una conversión Plena con Dios Y con nuestra Madre María Feliz tarde Buen provecho Bendiciones Bye bye Bendiciones Bienvenidos